Buenas noches amigos planadunos, esta noche nos encontramos en la casa de nuestro amigo Buenas noches amigo, mi nombre es Anderson Sánchez Bueno, Anderson cuénteme, que estamos viendo acá, me pareció muy curioso pasar y ver esto, explíquenos Anderson Eh, si, mira, lo que pasa es que yo tengo un taller de motos y aparte eso soy estudiante, también soy concejal Y veo que planadas, estamos en un nivel de tensión por el COVID, entonces me puse, pero como mi familia A hacer este diseño, es un diseño fácil, sencillo y actúa de una manera fácil y mecanizada con el fin de desinfectar las personas Pero, ¿cómo funciona? Entonces la pregunta es la siguiente, la persona viene y activa el mecanismo de hacer que señala acá Con el mismo peso, con el mismo peso, activa, acerca, saca un poquito y pulvoriza, se pulvoriza lo que es la desinfección Bueno, amigo Anderson y cuéntanos, ¿cuánto tiempo duró pues creándolo? ¿Cómo se vino esa idea a su cabeza? Esta es 100% criolla de nosotros de aquí a Planadas, Tolima Este hubo muchas pruebas, fallos y error y el problema fue conseguir las boquillas Porque no encontramos como que pulvorizara el químico, entonces tocó hacer muchas pruebas, pruebas Y cada vez aproximadamente duramos un mes para hallar este prototipo Ahora que ya lo tenemos es más fácil de hacer de una manera más rápida Y yo quiero decirle que deberíamos, nosotros como Plan A1 y en cualquier parte de Colombia y del mundo Todos los almacenes tuvieran una máquina como esta Hagámoslo por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros papás, por todo Un protocolo de seguridad Entonces yo quiero mostrarle a ustedes cómo funciona Que es de una manera simple y sencilla de aportarle un granito de arena a esta epidemia Señora modelo, el colador está amable La persona viene, la persona viene Esta es la entrada, siga Aquí el mecanismo de infección El mismo peso la activó Siga señorita, mi esposa que me ha acompañado en esta lucha Siga Y señorita, yo quiero que usted, que es la periodista, quiero que también haga partícipe Siga Muy bien Como podemos ver, es una máquina sencilla y efectiva Fácil de llevar a cualquier lado Es un aporte que hacemos como empresario Como mecánico, lo queremos hacer con mi esposa y con toda la familia Quiero decir que aquí estamos para servirle Muchas gracias, Dios me los bendiga ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias!